Bienvenidos, estas son las mejores 5 canciones en Digital 101.5 Esto es el Top 5 Digital El Top 5 Digital Princesas, brothers y banda digital, ¿cómo están? Yo soy Cristian Mata y toca el turno de presentarles las mejores 5 rolas Las rolas que tú quieres escuchar y que escuchas todos los días en Digital 101.5 Bueno, ¿qué te parece si arrancamos con este tipazo que la verdad se ha lucido? Estoy hablando de J Balvin, tiene aproximadamente como 10 años de carrera En el 2004 inició como Los Panas, no era muy conocido Pero ahora resulta que es todo un éxito Abre conciertos de Don Omar, de Pitbull, de Prince Royce O sea que está excelente ¿Qué te parece si nos vamos con esta canción? Que es Ahí Vamos, de J Balvin Número 5 Número 5 Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Ah, 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 ah Ah, ah, ah Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía Ay, nena, nena, tranquilícese J Balvin Ahí quedó la rola de J Balvin Ya para de bailar tranquilo, eh La verdad es que esta rola, todo el mundo la escuchamos Y empezamos a mover los pies o el cuerpo sabrosón, ¿verdad? Pero bueno, vámonos con la número 4 ¿Quién está en la posición número 4? Él es este boricua Que desde muy chavo se vino a México, eh ¿Te acuerdas de muñecos de papel? Bueno, él estaba ahí Así es, bueno, Asky, con el pelo largo y distinto Ahora se convirtió en papá Y en un hitazo total, eh Todo mundo lo quiere y lo adora De quien estoy hablando de Ricky Martin Con su nueva rola, Disparo al Corazón Sé que la has escuchado Sé que te encanta Vámonos con esta rola en la posición número 4 En el Top 5 de mi canal Número 4 Número 4 Disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Quiero darle tal herida Que causó Buenísima rola La de Ricky Martin Disparo al corazón La verdad es que encantadora Pero vámonos rapidísimo Con la número 3 El es Prince Royce Está presente porque tú lo pediste Aquí en el Top 5 de Digital 101.5 Número 3 Princesas y banda digital Ya regresamos Acabamos de ver a Prince Royce No, no soy yo El copete se parece Pero no soy yo Me parece si nos vamos Con la número 2 De quien estoy hablando Bueno, de este chamaco Que nos hizo bailar como locos Al mundo entero Con su camisa negra La verdad fue un exitazo Y ahora en Estados Unidos La está rompiendo Estuvo en los Grammys Y próximamente lo vas a ver En la pantalla grande Sí, Disney lo va a traer A la pantalla grande Con su película Sin límites Así que espéralo ¿Sale? Pero por lo pronto Vámonos con esta rola Se llama Juntos Producida por otro grande Juan Luis Guerra Él es Juan En el Top 5 de Digital Número 2 Número 2 Princesas y banda digital Ya estamos llegando A la parte final De este conteo 5 La verdad es que Muy buenas rolas Que hemos escuchado Pero antes de irme Con la número 1 Te voy a platicar Que todos los días Puedes escuchar La Casa Digital 101.5 Con una programación increíble Aparte bueno De 6 a 10 de la mañana De lunes a viernes Escucha La Regadera Con Lobo y Con Caro De 10 a 3 de la tarde A Claudita Lamore La voz más sensual del valle De 3 a 4 Te recomiendo Que veas al Dr. César Lozano La verdad Consejos excelentes Totalmente recomendable De 4 a 7 Un servidor Cristian Mata Lo escuchas aquí en la casa Y de 7 a 9 Alexandra Con muy buen cotorreo Así que señores Ni para donde se hagan Pendientes Porque próximamente Tenemos los boletos Para ese concierto Que tú estás buscando ¿Sale? Por lo pronto Vámonos con la número 1 Él es Juan Magán Y es Belinda ¿Con qué rola? Si no te quisiera En el Top 5 De Digital 101.5 Adiós Número 1 Número 1 Ay, 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 ay Si no te quisiera ¿Cómo podía cantar? Todo lo que siento Todo lo que me das Es algo que expreso Con mi Ay, 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 ay Belinda You make me feel so alive When I'm with you I touch the sky I'm so in love It ain't no lie You are the only one for me Electro Latino No Estas han sido tus cinco canciones favoritas Y se escuchan primero En Digital 101.5 Música Internacional